No, aquí está. Es que quería compartirles un poquito del trailer. Es una peli que yo no sabía que iba a salir, güey. Yo creo que nadie la esperaba, güey. A ver, aquí está. Ahí se ve. Sí. Ahí se ve algo, ¿no? Entonces, este... Nada, güey. Es una película dirigida... De hecho, ya me enteré la semana pasada. Por ahí, de repente, vi que se iba a estrenar. Vi una reseña de gente que la estaba viendo. Esa gente de YouTube. YouTubers, güey, que reseñan pelis, ¿no? El Christophe, la chica esta de Fuera de Foco y esas. Todos coincidieron. Es súper chingona, imperdible. No te la pierdas. Es la del año. ¿Qué? No mames. ¿Qué peli es esta? La del año. La del año, güey. En abril. Todavía no acaba. Sí, no, güey. Dudo mucho que vaya a salir una así. Y lo primero que... Fíjate que lo que vi también fue... Dije, no mames, ¿qué actores hay, güey? Sí, claro. Entonces, yo me empecé a buscar, ¿no? ¿Quién sale, güey? ¿Quién la dirige? ¿Quién la dirige? Es este director, Bob Igers, el que dirigió La Bruja, The Witch, con esta Ana Taylor-Jones. Que, por cierto, también sale ella, Ana Taylor-Jones. La Empanadas, que es argentina gringa, ¿no? La de Gambito, la de Gambito, la de Gambito, güey. Nadie se va a... ¿Qué es Empanadas, güey? Ella, la Empanadas. Sí, porque sí habla cuando habla en español. La habla, pues, argentina, ¿no? Y habla de las empanadas, y me gustan las empanadas. Habla chistado. Y sale ella, sale William Dafoe, sale Ethan Hawke, sale esta señora, ¿cómo se llama? Esta Nicole Kidman, salen varios. El actor principal, el actor principal, no recuerdo, tiene un nombre como finlandés. Se llama Alexander Skarsgård. Skargard. Skargard, que no es muy conocido, pero ha hecho pelis más o menos buenas. Por ejemplo, él hizo una película que se llama Mute, Mudo. No sé si la han visto, algo así. Bueno, no es muy conocido, pero con esta yo creo que se va a dar a conocer mucho más este güey. No tienes que quitarle tantito, amigo, no te vayan a parar el video. Pues espero que no. Ponlo, Mudo. Dale, dale, dale. Juegue, juegue. Juegue, juegue. No lo cohí, va a estar emocionado. Ay, güey, esto se va a tener algo. Es que, digo, pues, que se escuche todo lo que está diciendo, ¿no? Por eso. Bueno, y salen esos actores, sale hasta Bjork, un pedacito en la peli. Y la idea es que es una peli, bueno, ya, dejar de compartir, que está muy bien hecha, pero no sé si vieron La Bruja, cómo está hecha el formato de La Bruja. Es como si estuvieran en una obra de teatro. Y entonces actúan como, es un poquito sobreactuado, como muy dramático, pero ahí se ve que sí son buenos actores, güey. El que menos lo hace chingón, que se ve que desentona un poco, es el personaje principal. Este güey, el Scargaard, no lo hace tan bien, pero, y también está Anna Taylor, yo no sé, no lo hace tan bien tampoco. Pero todos los demás alrededor, el Ethan Hawke, Nicole Kidman, William Dafoe, lo hace eso, no mames, está bien cabrón. Ya me imagino. También, también es el director, también hizo, nada más tiene tres películas, esta, la de La Bruja y la del Faro, se llama así, el Faro. No sé si la vieron, con Robert Pattinson, con William Dafoe, que es en blanco y negro y están como en un faro. Está bien rara la pinche peli, también, pero también es una forma de actuar. Es Robert Pattinson, el de Batman, y William Dafoe. Ah, Pattinson. Son ellos dos, el Pattinson. Y ya, entonces es una peli muy bien hecha, güey, todo, güey, lo más chingón de la película, más allá de la historia. La historia es, más o menos, es una historia de vikingos, como clásica, güey. Se llama el personaje Hamlet, y de ahí sacaron de ese personaje clásico, bueno, de esa historia, como un cuento vikingo, hicieron, este Shakespeare hizo Hamlet. Se basó en ese cuento para hacer la historia de Hamlet. Entonces es una historia de venganza, una historia de una tragedia así, familiar, muy cabrona. Y este, y ya la historia está más o menos así, pero güey, la escenografía y el sonido, no mames, es una peli que tienen que ver en el cine. Son, o sea, son... Así de planos, están muy perros. Son planos así, de paisajes de... Creo que están en Islandia, lo grabaron en Islandia y algunas partes de allá. De Noruega, Islandia y todo eso, y se ve bien mamón. El pedo como nórdico y ese pedo. ¿Las escenas oscuras no fallan? ¿Están buenas? No, están buenas. Toda la acción, tiene un poquito de acción. No es mucha la acción, no está en una acción tan... Tan coreografiada, bueno, sí no está tan coreografiada, ni tampoco es tan cabrona como, no sé, una de Avengers o madres así, ¿no? No tiene tantos efectos, ni mucho más. Dumbledore. Pero muy clarito todo, güey. Todo así muy bonito, todo despacio, güey. Me recordó mucho a las pelis de Ñarritu o de este... ¿Cómo se llama? ¿Cuarón? Cuarón. Con la fotografía de... De este güey. ¿Niños del hombre? Exactamente. La película de los niños del hombre. Pero la fotografía, ¿cómo se llama este güey? Este... Ah, y este... El Chivo. El Chivo. Pero se apell... Bueno, este güey. Ah, ¿cómo se apellieron? El Chivo. A ver, no traigo escordeado. Bueno, que hagan a dos caras por fotografía. Algo así, porque se ven así bien suavecita la cámara. Y son escenas... Lubezki. Es Lubezki, ¿sí? Es Lubezki, ¿no? Que son escenas de acción, pero la cámara súper estática. O sea, moviéndose suave, bien suave y todo se ve bien claro, güey. Todo claro, claro. Oye, con coreografías. Escenas así de una sola toma. Y eso estaba súper bien hecho, güey. Se ve bien padre. Entonces es una gran película, güey. Y al final sí... ¡Ah, qué chingón! Y... Ah, y lo más chingón de esta peli, güey. No, no lo despoleo, pero... Pero lo más chingón de la peli es que está... Le vale madres al director. Porque él también la escribió. Le vale madres la política... La crítica política social. ¿Cómo se le llama eso? Cuando las pelis son... Socialmente correctas. Políticamente correctas. No les vales madres aquí. O sea, ya... Es una película de vikingos, cabrón. Y así vivían los vikingos, güey. O sea, no... Es la verdad, ¿no? Las mujeres vivían de una cierta forma. Los hombres de otra forma. Las familias así eran, güey, ¿no? Entonces no es políticamente correcto. O más bien... Le vale madres lo políticamente correcto. Entonces eso está chingón. No la cerró con final feliz. No sé. Siempre se espera, ¿no? Oye, yo quiero ahí que... A ver si puedes poner este... Otra vez en un rote. A ver cómo está catalogada. Estaría bueno saber. ¿Esta película? Ah, a ver. Sí, yo no lo he visto. Está muy bien catalogada. Ya lo vi. Sí, supongo, ¿no? Pero yo creo que ahí se la... La audiencia se la lleva con la de Dumbledore, ¿no? Seguramente. Tienes que basarte más en la crítica, claro. Sí, güey. Es que depende qué estás viendo, qué quieras ver. Pero no sé. A ver. Dice Norman Routen. Ahí está. Mira. Oye, pero no está con audiencia. Es que, ¿sabes qué, güey? O sea, justo te iba a preguntar eso. O sea, creo que eso fue lo que vi. El pedo es que estaba en el punto de que, bueno, según decía que se estrenaba el 22 de abril, güey. Hasta te iba a decir, ah, la vas a ver mañana. Ah, a lo mejor en Estados Unidos se estrenan mañana y se adelantó aquí. Ves que hay algunas películas que se estrenan primero aquí en México que allá en Estados Unidos, güey. Entonces vi la fecha de Estados Unidos, güey. Esta dije, ah, cabrón. O dije, la adelantaron como Batman y creo que igual pasó lo mismo. No sé. ¿Cuántos críticos la dan? La nota de ahí aparece, ¿no? Había como 60. Según yo, algo así. Más poca gente, entonces tienes razón. 183 y la gente... Sí, exacto. Está raro. Pero, sí, exacto. Es una muy, muy buena peli, pero no es de 10, ¿no? Obviamente, sí tiene unos detalles ahí medio que... Que no está bien. ¿Cuánto dura la rodilla? Ay, güey. No sé, güey. A mí se me fue rápida. Dos horas durará. Como dos horas. Ah, entonces te va a ir. Sí, creo que unas dos horas. Pi, es una peli que hay que ver, güey. Oye, evidentemente no es para niños ni nada. Chivato no vas. Pero está chida. A mí me gustó mucho la peli. Son películas que ya no se hacen, güey. Que hay que celebrarlas y hay que ir a apoyarlas, irlas a ver, güey. Más que Dumbledore. Gracias.